Buenas, buenas costurerita, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo video tutorial en mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a realizar una billetera super fácil y simple de realizar. No vamos a usar cintalbies, solo vamos a usar tres recortes de tela que las medidas como siempre están en la cajita de descripción del video. Así que espero que te guste este video. Esta billetera cuenta con cuatro divisiones para tarjeteros, un bolsillito con cierre y un bolsillo sin cierre. Entra perfectamente el celular, también los billetes y las tarjetas. Además, nuestro bolsillo con cierre nos permite poder llevar monedas o papeles que no querramos que se pierdan. Esta billetera la realicé con cordura y con tracker, ¿sí? Pero la podés realizar en las telas que tengas disponibles, ya lo sabés. Estas telas hacen que mi billetera sea impermeable y también que tenga un poquito más de cuerpo. Pero si tenés unas telas más finas, lo que podés hacer es colocarle bondeado, ¿sí? Espero que te guste este video tutorial y sin mucha más introducción te voy a dejar con el paso a paso detallado para que puedas realizarla sin ninguna complicación. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y si sos nueva por acá, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que hay un nuevo video tutorial. Para comenzar con nuestra billetera, lo que vamos a hacer es comenzar con nuestra pieza de tela de 45 x 22. Son 22 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer para comenzar es formar unas líneas, como ustedes ven acá en el video, que voy a marcar desde abajo hacia arriba 6 centímetros y medio, ¿sí? Desde abajo hacia arriba 6 centímetros y medio. Desde esta marca de 6 y medio voy a marcar 4 centímetros y medio hacia arriba. Desde esta marca voy a marcar 5 centímetros y medio. Desde acá voy a marcar 4 centímetros y medio. Y desde acá 5 centímetros y medio, ¿sí? Entonces hago una línea de los 6 centímetros y medio, 4 centímetros y medio, 5 centímetros y medio, 4 centímetros y medio y 5 centímetros y medio, ¿sí? De esta forma es como me tienen que quedar las marcas. En la parte superior no me queda nada, ¿sí? Solo en la parte de abajo hago estas líneas. Y estas líneas son para poder hacer unos dobleces para generar nuestros tarjeteros. Entonces voy a doblar por mi primera marca de 4 centímetros y medio, ¿sí? Siguiendo la línea que me marqué, voy a ir doblando mi tela. Yo estoy usando cordura, por ende me es bastante sencillo doblarlo, ¿sí? Y la voy a llevar hacia mi marca de 6 centímetros y medio, ¿sí? Entonces con una regla me puedo ayudar de esta forma. Y simplemente, sin mover mi regla, doblo, ¿sí? Sobre esa parte, sobre esa pieza, ¿sí? De esta forma. Entonces ya tengo mi primer doblez, ¿sí? Acá. Lo puedo sujetar en el mientras tanto, ¿sí? Para ir a hacer los otros dobleces. Una vez que tengo este, entonces voy a doblar por esta nueva línea de 4 y medio, ¿sí? Me salteo una y voy a doblar en la siguiente hacia afuera, ¿sí? Como ustedes lo están viendo en el video. Ahí, ¿sí? Hacia afuera. Y ahora vuelvo a posicionar mi regla en la línea de 5 y medio que habíamos hecho. O sea, en la línea que me está quedando en el medio. Posiciono mi regla y doblo hacia arriba nuevamente, ¿sí? De esta forma. Saco mi regla. Marco bien mi doblez y lo sujeto de esta forma. Ahí. Acá lo sujeto, ¿sí? Me queda de esta forma voy a tener dos dobleces, ¿sí? Que entonces nos queda un doblez por acá y el otro doblez por acá. Una vez que realicé estos dobleces, ¿sí? Que tengo estos dos pliegues acá. Voy a marcar el centro de mi ancho. O sea, que voy a medir y voy a marcar a los 11 centímetros. En esta marca, entonces, voy a ir a hacer mi primer costura. Voy a coser mi división central, haciendo bien un atraque de costura en la parte superior de ambos bolsillitos. Y voy a coser también por esta línea que dibujamos acá en la base, ¿sí? Entonces voy a coser en el centro y la línea de base. Una vez cosido, me queda de esta forma. Fíjense que ya tengo acá los tarjeteros formados. También le podríamos hacer una costurita acá, cerquita del borde, para que esto ya me quede sujeto y bien parejito, ¿sí? Ahora vamos a ir a armar el cierre para hacer nuestro bolsillito. Tengo entonces por acá mi cierre de 19 centímetros. Y tengo acá dos pedacitos de tela exterior y dos de tela interior. Estos pedacitos miden tres por cinco. Tres por cinco miden cada uno. Entonces voy a colocar el derecho de mi tela exterior con el derecho de mi cierre. Y el derecho de mi tela interior con el revés de mi cierre. Sí, voy a hacer como un sanguchito acá. Y lo voy a sujetar de esta forma. Y lo mismo voy a hacer con mis otras dos piezas. Derecho de mi tela exterior con derecho de mi cierre. Derecho de mi tela interior con derecho de mi cierre. Y voy a sujetar. Entonces ahora voy a ir a coser por ambos lados a pie de máquina. Y una vez que lo tenga cosido, voy a dar vuelta a ambas telas y voy a aplanar esa costura de unión. De esta forma me queda el cierre. Tengo entonces todo mi cierre y los topecitos realizados en ambos lados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a traer mi pieza de tela que le hicimos los tarjeteros. Y voy a marcar el centro de mi cierre, uniendo final de cierre con final de cierre. Y voy a realizar un piquetito. Yo acá ya lo hice. Y lo mismo voy a hacer en mi tela, ¿sí? Voy a doblar a la mitad. Y voy a hacer un piquetito. Simplemente para tener de referencia. Una vez que tengo este piquete, ¿qué voy a hacer? Voy a traer el cierre y voy a enfrentar derecho de mi cierre con derecho de mi tela. Piquete con piquete primero, para que nos quede bien alineadito. Y lo voy a ir llevando hacia cada lado. De esta forma, ¿sí? Ahí. Y ahora voy a traer mi pieza de tela interior, de 22 por 18, ¿sí? Y voy a coser, voy a enfrentar el derecho de mi tela interior con el derecho de mi tela exterior. La voy a alinear por el ancho y la voy a sujetar a mi cierre. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a ir a coser mis dos telas a mi cierre. Y una vez que lo tenga cosido, voy a dar vuelta y voy a aplanar esta costura de unión. Una vez cosido, entonces me queda de esta forma. Fíjense. Súper prolijito. Ya aplané la costura acá del cierre, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Del lado del revés, ¿sí? Voy a poner mi billetera de esta forma. Y voy a traer esta pieza de tela interior, de 22 por 18, a el revés del cierre, ¿sí? Del lado del cierre que tengo sin coser. Y lo voy a alinear por ahí. Voy a sujetar con brochecitos. De esta forma, ¿sí? Y en el lado del frente, voy a traer mi otra pieza de tela interior, de 22 por 27, y voy a enfrentar el derecho de mi tela interior con el derecho de mi tela exterior. Voy a sujetar. Y voy a ir a coser, ¿sí? Uniendo estas dos piezas de tela a mi cierre. Todavía no vamos a aplanar costura de unión por acá, ¿sí? Primero vamos a coser y después les muestro cómo aplanamos. Una vez, entonces, que lo tengo cosido, me queda de este lado, ¿sí? Del lado del frente, de esta forma, con la tela así. Y del otro lado tengo la tela interior doblada a la mitad. Lo que voy a hacer es cortar los excedentes de los topes de cierre. Y una vez que hice eso, voy a ir a aplanar costura. ¿Cómo voy a aplanar costura? Voy a aplanar con mi tela interior más grande hacia afuera y la tela que está doblada a la mitad hacia el lado del tarjetero, ¿sí? De esta forma, con la tela interior más grande hacia afuera, y la parte de adentro del bolsillo está por debajo del tarjetero. De esta forma voy a ir a coser por acá para aplanar la costura de unión. De esta forma, entonces, es como me va quedando, ¿sí? Tengo la tela interior más grande para allá, mi tela exterior con tarjetero y cierre para acá. Y fíjense que lo que hice también fue coser este bolsillo, ¿sí? El bolsillo del cierre, lo cosí unido a mis tarjeteros, ¿sí? Unido a mis tarjeteros por el lateral, después de aplanar la costura de unión. Una vez que tengo esto así, ya podemos pasar a cerrar toda nuestra billetera y para eso voy a enfrentar el derecho de mi tela exterior con el derecho de mi tela interior. De esta forma. Y voy a alinear bien mis dos telas. Alineo por todos los laterales, todo. Y lo que vamos a hacer es redondear las dos esquinas superiores, ¿sí? Yo lo voy a redondear con una curva de 5 por 5, es decir que de arriba hacia abajo marco 5 y de afuera hacia adentro marco 5. Pero también le pueden hacer una curva más chiquita si ustedes quieren o más grande también. Eso siempre es a gusto de cada una. Alineo bien y trazo mi curva. Ahora voy a recortar con esta forma mis dos telas, ¿sí? Y una vez entonces que redondeé mis dos esquinas superiores, lo que voy a hacer es ir a coser a pie de máquina por todo el contorno, dejando una abertura. ¿Dónde voy a dejar la abertura? La voy a dejar acá arriba, ¿sí? Me voy a marcar acá, pasando un poquito la curva, ¿sí? Y hasta acá más o menos, ¿sí? Unos 3-4 dedos son los que voy a dejar de abertura en uno de los lados, ¿sí? Entonces voy a venir desde acá, desde abajo, hasta mi primer marquita. Voy a pasar de largo, voy a coser toda mi curva, mi parte superior y lateral, y voy a terminar en mi otro lado. Una vez entonces que cosí por todo el contorno mis dos piezas de tela, ¿sí? Fíjense, lo que hice fue hacerle cortecitos de forma perpendicular en las curvas para que al dar la vuelta me salga bien, bien marcadita esta forma. Y también corté en diagonal mis esquinas de la base. Ahora, por esta abertura, le voy a dar la vuelta a toda mi billetera, ¿sí? Voy a meter las manos y voy a empezar a sacar desde abajo, ¿sí? Hacia arriba. Una vez que lo tengo dado vuelta, entonces me queda de esta forma, ¿sí? Fíjense. Y ahora lo que voy a hacer es ir a cerrar esta abertura que me quedó en el lateral. Voy a formar el ruedito. Y voy a ir a coser por acá. Voy a ir a coser por ahí. Y también voy a coser mi pieza del tarjetero, ¿sí? Por acá y por acá. Por ambos laterales para que me quede todo unido, ¿sí? Y después vamos a colocar acá el brochecito, ¿sí? Pero primero vamos a coser por el lateral, ¿sí? Uniendo nuestro tarjetero a nuestra solapa, vamos a coser por todo el contorno de nuestra solapa y vamos a terminar esta billetera, ¿sí? Lo que yo les recomiendo es coser primero toda la parte de la solapa y después dar vuelta y coser a pie de máquina, ¿sí? La parte del cierre y los tarjeteros a la parte de la solapa. Una vez cosido entonces tanto mi tarjetero como la solapa aplanada, lo que hice fue colocarle los broches snap que también le pueden colocar broche imán o abrojo, ¿sí? Siempre con lo que tengan lo pueden resolver. Y una vez que abro tengo mis cuatro divisiones para tarjetas. Tengo para poner el celu opcionalmente, ¿sí? Si son de las que llevan el celu en la billetera. Y también puedo llevar los billetes tanto en mi bolsillo que tiene cierre, como lo puse yo acá, o también lo puedo llevar en donde había puesto el celular, ¿sí? Entonces de esta forma tenemos una billetera súper fácil de hacer, con muy pocos materiales, ¿sí? Y súper práctica también para ir a todos lados. Nos queda un bolsillito entonces sin cierre, uno con cierre y los cuatro tarjeteros. La verdad que este proyecto es súper práctico, súper útil, así que espero que les guste. Si así fue, no se olviden de suscribirse a mi canal, ¿sí? Para que les pueda seguir trayendo videos gratuitos para que sumen a su emprendimiento. O simplemente para que aprendan nuevas técnicas y hacer productos que les gusten. Si les gustó el video, déjenme por favor un me gusta y también cuéntenme en comentarios qué les pareció. Les dejo un beso grande y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!